Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, este va a ser el último vídeo de la aplicación de la segunda ley de Newton en fluidos en movimiento y hoy vamos a resolver este problema que es el problema 5 de la guía que yo les envié hace algún tiempo que si bien se aplica principalmente a fluidos compresibles en esta oportunidad nos va a ayudar a resolver el problema que sigue entonces ahora en este vídeo vamos a resolver dos problemas este problema dice así, la onda de choque que se ilustra a continuación que es esta que está acá si, y esta onda de choque es esta si se mueve a la derecha a velocidad V sub B en pies partido en segundo y las propiedades al frente y detrás de la onda no son función del tiempo es decir, son constantes la presión, la densidad y la velocidad lo que nos piden es demostrar que al utilizar este volumen de control que está aquí en líneas punteadas la diferencia de presión a través de la onda de choque es P2 menos P1 igual a Rho1 por la velocidad de la onda de choque por V2 ¿ya? lo que nosotros vamos a utilizar como criterio para poder resolver este problema es que nosotros vamos a hacer un observador que nos vamos a ir moviendo a velocidad, a la misma velocidad de la onda de choque y el fluido en esta región 1 que es esta de acá va a parecer estar fluyendo de derecha a izquierda es decir, hacia acá ¿si? con velocidad V sub B entonces lo que vamos a hacer es dibujar de nuevo este problema y lo que vamos a tener es aquí está la onda de choque recuerden nosotros nos vamos a estar moviendo hacia la la derecha y por lo tanto va a parecer que este sistema se está moviendo hacia la izquierda hacia acá se está moviendo el sistema nosotros por lo general trabajamos de un sistema que se mueve o el flujo que se mueve de izquierda a derecha ahora vamos a trabajar un flujo que se mueve de derecha a izquierda ya y de esta forma vamos a definir qué es lo que pasa este es el volumen de control qué es lo que pasa en el punto 1 y el punto 2 que es con lo que nosotros trabajamos ¿cierto? las presiones presión 1 la densidad 1 permanece constante acá P2 y Rho2 porque este no dependen del tiempo y lo que sí vamos a ver que va a variar es que esta velocidad que era una velocidad cero ahora en realidad va a ser la velocidad de la onda de choque B sub W menos B1 que es igual a cero por lo tanto esta velocidad en el punto 1 va a ser la velocidad BW y con el lo mismo nos va a pasar con esta segunda porción del sistema o del volumen de control que la velocidad va a ser esta velocidad de la onda de choque menos esta velocidad 2 que es hacia la derecha ¿ya? y con eso tendríamos esta velocidad en el punto 2 ahora entonces lo que vamos a hacer es la aplicar esta ecuación de este de la segunda ley de Newton para problemas de flujo de fluidos entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en el eje x va a ser igual a la doble integral de las velocidades en el eje x por rho por b.n por el diferencial de área ¿sí? y vamos a asumir que estamos trabajando en estado estacionario por lo que este término de ADT de la acumulación de de la masa por el volumen en el eje x es nula ¿ya? entonces nos quedamos con estos dos términos ¿cuál sería nuestra sumatoria de fuerzas en x? si ustedes se fijan el flujo en este momento va hacia la izquierda y voy a dibujar con este color naranjo el cómo actúan las fuerzas asociadas a la presión la presión 1 actúa hacia la la fuerza asociada a la presión 1 recuerden que la fuerza es presión temporaria esa presión va a actuar hacia la derecha y la presión 2 va a actuar hacia la perdón esta presión actúa hacia la izquierda y esta otra hacia la derecha y como la suma de fuerzas va a ser positivo hacia la izquierda vamos a tener que esta suma de fuerzas X en X es igual a P1 por un área 1 cierto menos P2 por un área 2 y esto va en este caso no hay ninguna otra fuerza que esté asociada no queremos mantener en su lugar ningún dispositivo ya por lo tanto no hay otra fuerza involucrada y calculemos entonces ahora la doble integral de BX Rho B.N y aquí necesitamos estar mirando este dibujo recuerden que el vector normal actúa siempre hacia afuera esta velocidad B sub B actúa hacia la izquierda y esta otra velocidad también actúa hacia la izquierda ya entonces si se fijan acá nuevamente el vector normal el vector normal es paralelo al vector velocidad por lo tanto esta componente es positiva y aquí el vector normal y el vector velocidad forman un ángulo de 180 grados por lo tanto esa componente es negativa ¿sí? bien entonces esto se traduce que esto es igual a vamos a anotar primero la salida que es positiva que sería este B sub B menos B sub 2 por en este caso tenemos Rho 2 y este producto punto entre B2 y N es positivo ¿sí? recuerden porque son paralelos el ángulo es cero por lo tanto esto sería B W menos B2 esto al cuadrado por el área 2 ¿sí? recuerden que el supuesto para de alguna forma sacar estas velocidades de la integral es que en realidad trabajamos con la velocidad media y que el perfil de velocidades es la misma velocidad a lo largo de todo este volumen de control ya no depende ni del radio ni del ángulo y entonces ahora escribimos el término de entrada del fluido que sería menos de sub W al cuadrado por Rho 1 por el área 1 ¿sí? ahora notemos que el área parece ser la misma el tubo es el mismo ya por lo tanto el área 1 es igual al área 2 y si se fijan yo puedo voy a poder factorizar entonces sea área 1 igual a área 2 igual a un área voy a factorizar y me va a quedar área factor de P1 menos P2 va a ser igual a esta área factor de Rho 2 por B sub B menos B2 al cuadrado menos Rho 1 por B sub W al cuadrado ¿sí? y con eso se eliminan estas áreas porque son equivalentes bien si ustedes se fijan esto no se parece mucho a la ecuación a la que queríamos llegar nosotros queríamos llegar a un P2 menos P1 igual a Rho 1 por B sub B por B2 entonces no sabiendo qué más hacer podemos recordar que hace algunos videos atrás nosotros aprendimos algo que era la conservación de masa ¿cierto? y por lo tanto lo que podemos hacer es aplicar esa ecuación entonces conservación de masa vamos a o sea sabemos que o estamos asumiendo que estamos trabajando en estado estacionario por lo tanto por lo tanto nuestra 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 ecuación es esta integral en el volumen en el sistema en la superficie de control que sería Rho por B punto N de A si nosotros trabajamos y esto va a ser igual a cero recuerden que el término de acumulación es cero porque estamos trabajando en estado estacionario y esto se traduce en que recuerden si nosotros trabajamos con una velocidad con un perfil uniforme que en realidad no depende ni del radio de la tubería ni del ángulo al interior de la tubería entonces todos estos términos salen de la integral y nos queda voy a trabajar con este color azul nos queda Rho 1 por B1 por área 1 es igual a Rho 2 por B2 por área 2 si si ustedes quieren hagan el desarrollo completo pero a estas alturas ya podemos simplemente escribirlo ya sabemos que esa ecuación es así es un flujo de entrada y un flujo de salida entonces nuestro nuestro B1 es en realidad Nuestro era en realidad B sub doble B y nuestro B2 era en realidad B sub doble B menos B2 estos son nuestros B1 y B2 prima ya por lo tanto esto sería Rho 1 por B sub doble B y aquí tengo un pequeño error lo siento esto es un área 1 por área 1 va a ser igual a Rho 2 por B sub doble B menos B2 por área 2 y habíamos dicho que las áreas eran iguales por lo tanto este término se nos va ya entonces ahora lo que nos puede interesar es encontrar una expresión donde tengamos este Rho me quiero quedar con el Rho 1 por lo tanto puedo querer una expresión para poder comillas deshacerme de este término ya entonces lo que yo puedo hacer es multiplicar yo voy a querer igualar este término y voy a multiplicar ambos lados de esta ecuación por este B sub doble B ya entonces voy a tener que Rho 1 por B sub doble B al cuadrado va a ser igual a Rho 2 por B sub doble B por B doble ay por B doble menos B 2 entonces y voy a ver qué pasa también con este otro término y lo voy a desarrollar estoy avanzando por estos dos flancos ya este lo voy a encerrar porque después probablemente lo voy a necesitar ya y voy a seguir avanzando por este otro flanco y lo que voy a hacer acá es expandir este cuadrado de binomio va a quedar Rho 2 por B W B sub W al cuadrado menos 2 por B sub W por B sub 2 más B 2 al cuadrado si y esto era igual a el Rho 2 por B sub W menos B 2 al cuadrado bien traigamos esta ecuación para mirarla y ver qué es lo que podemos hacer copiar pegar y en el fondo aquí vamos a eliminar esta y estos paréntesis ya no nos sirven vamos a acomodar esta ecuación entonces podemos tratar de encontrar este término acá veamos si es posible y tenemos Rho 2 por B sub W al cuadrado menos 2 Rho 2 por B sub W por B 2 más Rho 2 por B 2 al cuadrado ya este es el término este término ya y lo que yo quisiera encontrar y este también lo voy a seguir desarrollando acá arriba que va a ser Rho 2 por B sub W al cuadrado menos Rho 2 por B 2 por B sub W y busquemos acá si se fijan si nosotros dividimos este término en 2 por aquí podríamos insertar este Rho 1 B sub W al cuadrado hagamos la prueba qué es lo que pasa recuerden que esta es la ecuación con la que estamos trabajando bien entonces aquí este término qué sería Rho 2 por B sub W al cuadrado menos Rho 2 por B sub W B 2 menos Rho 2 por B sub W B 2 este si se fijan lo dividí en 2 más Rho 2 B2 al cuadrado menos Rho 1 por B sub B al cuadrado y sabemos que este término Rho 2 B sub W al cuadrado esto es más Rho 1 por B sub W al cuadrado esto es igual a Rho 1 por B sub W al cuadrado menos Rho B sub B B2 más Rho 2 B2 al cuadrado menos Rho 1 B sub W al cuadrado se nos fue este término y nos queda Rho 2 por Rho 2 B2 factor B2 menos B sub W y entonces nuestro resultado parcial es vamos a anotarlo B1 B1 menos B2 es igual a Rho 2 B2 por B2 menos B sub W y lo vamos a encerrar pues este es nuestro resultado parcial esto aún no es igual a lo que nosotros andamos buscando pero devolvámonos devolvámonos y veamos esta ecuación que nosotros habíamos aplicado acá encontrado acá Rho 1 y lo voy a escribir aquí al costado más chiquitita Rho 1 B W es igual a Rho 2 por B W menos B2 y veamos esta que es la ecuación de conservación de masa veamos si nos sirve aquí está nuestro resultado parcial aquí está la ecuación de conservación de masa y aquí tenemos un Rho 2 por BW menos B2 y aquí tenemos un Rho 2 por BW menos o sea al revés entonces tenemos que P1 menos P2 es igual a Rho 2 no perdón B2 y Rho 2 por Rho 2 por BW menos B2 es igual a menos Rho 1 BW menos Rho 1 BW es decir que P2 menos P1 es igual a Rho 1 por B2 por BW y esta va a ser nuestra ecuación parcial y vamos a compararla con la ecuación a la que queríamos llegar busquemos busquemosla y esta está acá la vamos a copiar copiar pegar y si se fijan hemos llegado a la ecuación que andábamos buscando si este es un problema no tan sencillo de resolver así que mastíquenlo pero hemos llegado al resultado correcto y ahora lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación a un problema que podría ser un poco más aplicado a nuestra área que es en una tubería fluye agua a 3 metros partido en segundo y en el extremo de la tubería se cierra repentinamente una válvula determinar la elevación de presión en el tubo y esta situación puede ser estudiada de la misma forma en que se estudia el efecto de la onda de choque y en este caso este B sub W toma el valor de la velocidad del agua en el medio y podemos pensar este ejemplo como esta expansión o como lo que ocurre con esta onda de choque ¿cierto? donde venía un fluido uy que me quedo feo donde venía un fluido con una cierta velocidad velocidad 2 y de repente algo pasa y nos queda en velocidad 0 ¿cierto? entonces las propiedades que nos van a interesar van a ser la velocidad 2 que es esta velocidad con la que venía el agua la presión 2 y el ro 2 que sería el ro del agua y ya aprendimos que por acá se supone que venía esta onda de choque entonces lo que yo en realidad voy a estudiar es que esta onda de choque se va a mover o yo como como espectador me voy a mover hacia la derecha entonces voy a ver como que esto este sistema se está moviendo o este volumen de control se está moviendo hacia la izquierda y voy a tener dos opciones de ecuación con que trabajar voy a tener este p2 menos p1 es igual a ro 1 por v2 por w o esta otra donde tengo la densidad del fluido 2 y esa es la que voy a elegir ocupar en este momento y la diferencia de presión que yo voy a observar o esta elevación de presión vendría por esta ecuación ya el ro 2 que es el ro del agua que es 1000 kilogramos por metro cúbico tengo la velocidad 2 que era la velocidad que traía este flujo de agua y la velocidad de esta onda de choque que es la velocidad del sonido en el agua que es aproximadamente 1433 metros partido en segundo de esta forma lo que yo voy a obtener es que el v2 menos el v doble va a ser menos 1430 metros partido en segundo y en realidad vamos a tener que v2 menos p1 es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico por v2 que era 3 metros partido en segundo y por v2 menos v2 si porque fíjense que aquí hice el cambio de signo ya por entonces 1430 metros partido en segundo así y esto nos da 4290 si se fijan veamos en que unidades estamos trabajando tenemos 1000 kilogramos por metro cuadrado o kilogramos por metro partido en segundo cuadrado eso es una aceleración y aquí tenemos unos metros cuadrados por lo tanto esto es las unidades están en pascales ahora por los números que estamos trabajando esto nos va a quedar en kilopascales si y esa sería la elevación de presión en este tubo donde la la presión 2 es la presión que traía el fluido y esta presión 1 es la la que se da una vez que se cierra la válvula y esa es la caída de presión que se genera o la elevación de presión que se genera si bien chicos eso es y con esto cerramos nuestro ciclo de videos de aplicación de la segunda ley de Newton al movimiento de fluidos ya saben siempre estoy atenta a sus consultas y cualquier cosa me pueden escribir a mi correo chao chicos pues ¡Gracias!